PARTES 26 DE MAYO TAMARESTA COMUNICANDO LOS PRECIOS DEL GITOMATE EN TIEMPO REAL SU AMIGO LANDO PALOMINO LES INFORMA Y SU COMPA PANCHO TAMBIÉN Oye Lando, ¿Tú sabes qué le dijo una nalga a otra nalga? NO TANTO TIEMPO JUNTOS Y TANTO PEDO ENTRE NOSOTROS TANTO PEDO LANDO DEL CLIMO EN LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DEL PAÍS El Frente Frío Número 64 Estará afectando toda la zona noreste y oriente Y sumado a otros fenómenos Causará diferentes afectaciones en toda la república Así que... ¡COMENZAMOS! Habrá lluvias con riesgo de granizo muy fuertes Para Nuevo León, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas Llamas leves pero fuertes para Coahuila, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche Y ya ligeras lloviznas para Zacatecas, Guanajuato y Oaxaca ¡Hay que tener cuidado con la estría y el exceso de nitrógeno! ¡Se pronostica formación de tolvaneras para Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas! ¡También se esperan fuertes vientos para Veracruz y Oaxaca! ¡Y sólo vientos fuertes para Campeche! ¡Ay! ¡Ojalá y que no haya pedo con la costón de siembras en los taconeados! ¡En el campo abierto! ¡Oye, Lando! ¡Y la calor! ¡Prácticamente todos los estados productivos van a estar arriba de los 35 grados! ¡Lo que está cerca de la costa son los que están arriba de 40! ¡En la madre! ¡Se rojan los tomates más rápido en las plazas! ¡Hay que cortar puro rayadito, mi güey! ¡Panorama para el mercado de la República Mexicana! ¡En esta palabra para la central de México los precios de los cartones muy buenos enrayados! ¡Y tres cuartos van de los 180 a los 160! ¡Más regulares de 150 a 130 y a los malitos de 120 a 80 pesitos! ¡Los precios se mantuvieron! ¡Hubo un poco menos de entrada y la plaza sigue lenta en las ventas! ¡Hay calidades muy buenas que están dando sobre los 200! ¡Pero pues la verdad, la verdad! ¡Los que están entrando, esos se los llevan las tiendas! ¡Porque la venta local no está jalando! ¡Cajas pepineras de 200 a 180! ¡Los muy buenas, pero casi no entraron de estas! ¡Y las regulares de 150 a 100! ¡Y también hay plásticos de invernadero de 20 a 22 kilos de 360 a 330! ¡Y la plaza ya casi no están viéndose pepineras! ¡Se ven más de plástico! ¡Pero no se crean, casi no hubo entrada el día de hoy y también en esta presentación! ¡La venta sigue lenta! ¡Lenta, lenta! ¡De la jera para Jalisco! ¡Los precios de los cartones muy buenos y claros van de los 180 a los 160! ¡Los regulares están de 140 a 100 pesitos! ¡La plaza está estable, pero está lenta la demanda en la plaza! ¡Y las tiendas casi no están comprando! ¡Las taras de 20 kilogramos van de los 250 a los 230! ¡Sigue entrando poca calidad a la plaza! ¡En esta presentación pero entraron unas taras muy buenas! ¡Pero muy buenas que fue las que se vendieron más caras! ¡Pero también encuentras malas calidades a 150! ¡Y de ahí, de ahí para abajo! ¡No hay mucho movimiento tampoco para esta presentación! ¡Ah, y de pepineras lo que sabemos es que ya se acabaron aquí! ¡Ya no hay! ¡Terré! ¡Los precios para los regios van de los 250 a los 200! ¡La plaza está estable! ¡Pero lo que sí se notó hoy es que casi no hubo venta! ¡Porque amaneció lloviendo desde las 3 de la mañana y no ha parado! ¡Y pues vamos a ver cómo se comporta toda la mañana! ¡El tema de la exportada y la entrega a tiendas sigue estando muy buena! ¡Arriba, mi adorado nuevo Leo! ¡Puro cerro de la silla! ¡El pronóstico para todo México va a ser completamente reservado! ¡Estamos viendo que todas las plazas están estables! ¡Pero que tienen poca demanda! ¡Sin embargo, también estamos viendo una disminución muy considerable de entrada! ¡Tanto de malas como de buenas calidades! ¡Sin embargo, estamos a muy pocos días! ¡Pocos días de que se incrementen los volúmenes! ¡Entonces, hay que tener cuidado! ¡Por otro lado, muchos de los comercios ambulantes en muchas partes del país! ¡Ya se están activando con nuevas medidas de seguridad! ¡Y eso seguramente va a ayudar al desplazamiento, papá! ¡Panorama y precio para el mercado de los Estados Unidos para la América! ¡Vemos que los precios son del 14 a 12 dólares! ¡Ay, ja, 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 papá! ¡Se subieron! ¡Qué bueno, padre! ¡Bastante se dejó sentir ayer después de que terminamos la emisión! ¡Un desplazamiento mucho muy rápido! ¡Se empezaron a vaciar las bodegas al precio de 12! ¡Entonces, rapidísimo, se treparon con los inventarios pendientes! ¡Y sí se fueron! ¡Hay muy pocos cruces de exportación! ¡La gente está buscando tener jitomates! ¡Y por lo menos hoy seguirá la escasez! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ay, camaradas, échale para el otro lado! ¡Váyanse por los dolaritos, padre santo! ¡Ganóstico para los Estados Unidos! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo sí me callo! ¡Ay, no seas medoso! ¡Estás igual ayer que Guajolotón! ¡Curru, curru, 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 curru! ¡No es eso! Lo que pasa es que no sabemos a dónde nos va a llevar esta escasez. Lo único que vamos a decir es que las cosas, cuando menos el día de hoy y mañana, pintan muy bien para el retorno a los agricultores en comparación a cómo estaba hace 10 días. Casi no hay calidad. Casi no se está exportando. Quien tenga la calidad y el volumen va a ser un buen billetón estos días. Como dato de referencia, el tipo de cambio sigue estando más o menos bien. Y la Florida está en los 10 a los 14 dólares, pero ya están cambiando de etapa. ¿Y dónde están sacando? ¡Les ha bajado mucho la calidad! Muchísimas gracias a toda la raza jitomatera de México y Estados Unidos y del mundo mundial. Recuerden que Tomatesta es una revesta amiga del agricultor y lo que andamos buscando es que el dinerito llegue hasta el surco. Un saludo especial a nuestro compa Alberto Torres de Puebla Capital y al compadre Alejandro Espinosa desde Nuevo León que tiene unas siembras re de chulas, el cabrón. ¡Felicidades, compa! Y que aproveche el precio. ¡Ay, chiquitito, lindo, precioso, ven con tu mamá cómo te quiere tu papá! ¡Ve! Y recuerda, si alguien te pregunta cuánto cuesta, tú solo diles... ¡TOMATESTA! ¡TOMATESTA!